el arbitraje cartón junao en el lunfardo hubo y habrá siempre respuestas que identifiquen el hurto los más grandes letristas de tango definieron en la poesía a las figuras que referían al ladrón y a su producto de todas las capas sociales dice un gran letrista como carlos guays en su tango cartón junao si su vieja ferramenta la tuvo que amurar y dicen que un caudillo lo pudo acomodar la va que fue ladero de puntos remallados y para él no hay un secreto desde tirar el carro pialarse en un choreo o hacer un cuento más otro letrista alfredo marino cuenta el afano en otro tango famoso el ciruja dice marino meta punga al codillo escolaseaba y en los burros se ligaba un metejón pero vivía engrupida de un cafiolo vidalita y le sacaba la guita que le afanaba al matón en la más elocuente expresión de arte popular que es la poesía hecha canción se habla desde siempre del hurto como conducta social el hombre sabe de eso aunque claro no lo atiende por inconveniencia el argot tanguero está allí para el disfrute de los longevos pero en su herencia del nuevo milenio la letra del rap también lo dice para avivar al piberío la real academia española da curiosos sinónimos de la palabra hurto saqueo atraco timo estafa desfalco pillaje ratería afano alzo rapacería y robo en lo cotidiano define el hecho de quitarle a alguien un logro o un derecho que se le asiste llevado al fútbol la idea es llamarlo con todas las letras del idioma de las tribunas del periodístico de la obviedad claro el hurto que ha sufrido el primer equipo del club atlético independiente en las últimas fechas penales que no se le convalidaron a favor y otras decisiones arbitrales que lo perjudicaron en el universo social del club hay miradas lúcidas personas muy informadas y un periodismo que denuncia la evidencia no la oculta por los dichos de carlos teves y del capitán marcone o porque la opinión pública se agitó en dos semanas todos hablan de lo que le hurtaron a independiente si es verdad que la casa madre del fútbol no atiende el tema si es verdad que los jueces de campo y bar son ignotos soplapitos venidos del ascenso sin un mérito si es verdad que algunos destacado por favorecer a un ascendido muy protegido en la primera entonces el descrédito la inconducta y otros vicios oscuros de la sociedad volvieron al fútbol es necesario se denuncie debidamente desde lo profesional y desde lo institucional los directores técnicos y las dirigencias estas últimas tan propensas a las tibias protestas todos deben exigir que se corrija esto dada la gravedad del asunto pero los hinchas de independiente tenemos las tribunas las redes y otros canales para hacernos escuchar si quieren se lo decimos en letra de tango o de rap o con la música que quieran escucharlo no tenemos ningún problema en gritárselo al mundo hasta que se hagan cargo nos están lloreando y se nota mucho y Gracias.